democrático en este proceso electoral. También tuvimos la oportunidad de ver el momento de la votación del candidato de la patria, del presidente de la república, Hugo Chávez, quien pudo ejercer su derecho al voto acompañado pues de la gente, de las personas que se encontraban en ese centro electoral y pues hemos visto como en toda Venezuela pues el pueblo está participando masivamente en este momento tan importante para la patria. Como estamos todos los venezolanos y venezolanas construyendo la patria a través del desarrollo de estas elecciones presidenciales. La otra cosa importante que tenemos es que el Consejo Nacional Electoral ha decidido flexibilizar el momento de la entrada a los centros de votación y aquellas personas que ya conozcan cuál es su mesa de votación pues no tienen que pasar por la primera parte por el primer proceso de identificación y esto ha agilizado muchísimo más las colas a lo largo de la tarde lo que permite que el proceso de votación ahora en la tarde sea mucho más flexible. Nosotros como Comando Carabobo saludamos esa decisión del Consejo Nacional Electoral porque consideramos que esto permite, que esto va a facilitar que las horas que restan de este proceso electoral pues se facilite el proceso de votación para todos los electores y todas las electoras y eso pues aumentará la participación. De acuerdo a la pregunta... Gracias.